Quieres evitar un posible rebrote de coronavirus y es por eso que el municipio ha iniciado ya una campaña que se va a llevar adelante precisamente y estamos con la doctora Karen Vargas, quien es profesional de apoyo del municipio para hablar acerca de esta campaña. Cuéntenos, buenos días. Buenos días, un gusto poder estar aquí para compartir con ustedes e informarles sobre esta campaña. El gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de la Secretaría Municipal de Salud, está iniciando esta campaña con el eslogan Yo te cuido, vos me cuidás. Esta campaña es con el fin de poder disminuir el riesgo de contagio del COVID-19 entre la población. Como hemos podido ver, la población ha bajado la guardia, no están tomando las medidas sanitarias necesarias para así disminuir esta enfermedad. Entonces, lo que se va a realizar es una concientización en puntos estratégicos hacia la población. Doctora, y sobre ello también, ¿cuáles son las acciones que se van a llevar adelante? Esta es una concientización directamente de un personal capacitado hacia la población, donde le van a hablar sobre las medidas sanitarias, lo que es establecido por la Organización Mundial de la Salud, el distanciamiento social de metro y medio, el uso correcto del barbijo que cubra desde la nariz hacia la boca y barbilla. Entonces, esto es de manera necesaria para que podamos evitar un rebrote y que podamos avanzar de manera... Claro que sí, eso es lo que se quiere, ¿no? Que las medidas de bioseguridad se cumplan porque estamos ahora en una situación de pandemia por coronavirus. Mucha gente cree que el virus ya se fue. Continuamos con el virus, si bien los horarios se han flexibilizado, se han ampliado, la circulación de vehículos también, pero es muy importante que nos cuidemos. Doctora, ¿dónde van a estar ustedes como equipo? ¿En qué puntos la población los va a poder encontrar? En los diferentes distritos de nuestra ciudad, en las rotondas, van a haber personal capacitado para así concientizar a la población. Esto inicia desde hoy día, desde las 10 de la mañana y también en horarios estratégicos, donde se pueda hablar directamente con la población y que ellos puedan tomar conciencia, ¿no? Que todos podamos tomar conciencia para así poder paliar esta enfermedad. ¿Algún número de teléfono de emergencia, contactos tal vez que tengan ustedes? ¿Directamente sería con los números del COEN o a la Secretaría Municipal de Salud? Y además que hay una página habilitada, ¿no? En redes sociales, donde ahí está circulando la información que corresponde a esta campaña. Es muy importante cuidarnos bajo el lema... Bajo el lema, yo te cuido, tú me cuidas. Muy bien, ya lo saben entonces. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Que tengan un buen día. Continuamos.